Bueno, entonces ya terminamos nuestras actividades, muñequitos, ya la familia del 20, la Emi. Vamos entonces a repasar nuestros animalitos domésticos, primero que todo, miren. Entonces, nos vamos a recordar. Perro, dog, vaca, cow, gallina, hen, caballo, horse. Ahora lo vamos a decir más despacio en inglés. Dog, cow, hen, horse. Muy bien. Vamos a ir despacio y tranquilos que todavía nos queda tiempo para que vayan memorizando los animales domésticos. Aquí aparecen los animales salvajes. ¿Nos acordamos? A ver. León. Lion. Jirafa. Giraffe. Elefante. Elefant. Tigre. Tiger. Ok, muy bien. Ahora los vamos a decir solo en inglés. Lion. Giraffe. Elefant. Tiger. Vamos a ver. Ay, aparecieron hasta los domésticos. Dog. Cow. Hen. Horse. Muy bien. Muy bien. Very good. Entonces, cuando vean un animalito, por ahí de estos que hemos aprendido, lo repiten en inglés, en domésticos y salvaje. Miren. ¿Listos, mis amores? Bueno, con eso hemos terminado las actividades del día de hoy. Jueves. Entonces, nos vemos mañana. Y los quiero mucho. No se les olvide realizar sus actividades. Bye, bye, mis amores. Sí, yo te mojo. Bye.